Venimos a entregarles parte de todo el trabajo que está haciendo Proyecto A, que es la nueva producción que se llama 24-7 por un nivel, con 14 temas, y aparte de estos 14 temas hay otro CD incluido, es un 2-pack, donde hay 5 canciones en íntimo, donde grabamos con tipo, tú sabes, guitarra eléctrica, batería, caja flamenca, percusión menor, piano, bajo, teclado, y nuestras voces haciéndolo totalmente diferente al trabajo que veníamos haciendo con la salsa, no es que nos vamos a desligar de lo que venimos haciendo, pero queríamos demostrarle a la gente, a los seguidores que podíamos hacer este trabajo para que tengan algo totalmente diferente de lo que venían haciendo Proyecto. Sentimos la necesidad de entregarle un poquito más de lo que hacemos a diario, que es la salsa a nuestro público, tenemos mucho público enamorado, y uno de los géneros musicales que se enfocan más a ese punto, que es el amor, es la balada pop. Elegimos 5 temas, o 5 elementos de nuestro disco, el cual son perfectos para hacerlo balada, balada pop, incluyendo los 2 temas que son nuevos, que son esta noche y con la misma moneda. Pensamos que el público romántico, romántico, romántico de la balada también necesitaba escuchar algo de Proyecto A que nos fuera salsa, y sentimos que esta era la oportunidad de hacer estos 5 temas totalmente en vivo, como bien te lo dijo Sócrates hace un momento. Y bueno, esperamos que lo reciban de la mejor manera posible, porque creo o creemos que quedó con la misma calidad, el cual hemos hecho nuestra salsa. A principios de año estamos ya, como te lo dije, estudiando todas las estrategias comerciales para lanzar el disco en simultáneo con el trabajo audiovisual que se hizo. Vamos a estar el 15 en Falcón, el 23 vamos a estar en El Tigre, y comenzando el año, y le doy gracias a Dios porque ya tenemos casi 6 años trabajando, yo creo que es la única orquesta que trabaja en el mes de enero. El 5 estamos arrancando otra vez a Colombia a hacer conciertos en Villavicencio, vamos a Soacha, vamos a estar en Cundinamarca, en Bogotá. Entonces el mercado se está abriendo muy chévere ya. Bueno, sí, con la misma moneda es un tema que viene después del tema que estamos promocionando esta noche, sin embargo ya lo hemos hecho en varios shows y ha calado bastante bien, la gente ya se le ha pegado la letra, el coro, y en muchos de los conciertos donde hemos ido ya la gente la puede corear. Para este próximo año, a mediados de, bueno, ya comenzando este próximo año, vamos a hacer el video de esta noche y de la misma moneda. Claro que sí, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba Salsa Proyecto A en Twitter, en Instagram, en Facebook, Salsa Proyecto A Oficial, y nuestro canal de YouTube, Proyecto A Oficial también, donde pueden buscar todos nuestros materiales, videos, y estar pendiente de todas nuestras actividades. Y por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas también haré, tú eres mi suerte, mi credo.